Según su definición, se conoce como potencia de un punto P respecto a una circunferencia O, al producto de las distancias desde dicho punto a los puntos de intersección de cualquier secante que pase por P. Veamos esto poco a poco. Tomemos un punto P y una circunferencia O. En este caso, P es exterior a O. Vamos a trazar dos rectas desde el punto P que pasen secantes a la circunferencia. Una corta en los puntos A y B y la otra corta en los puntos C y D. Lo que nos quiere decir el concepto de potencia, la definición que hemos visto antes, es que el producto de las distancias del segmento PA por el segmento PP es igual al producto PC por PD. Ese valor es una constante. Esto se cumple, tomemos la circunferencia que tomemos. Y da igual si el punto P es un punto interior a la circunferencia. En cualquier caso, esta es una relación constante. Una manera de demostrar esa relación sería mediante la semejanza existente entre los triángulos PBC, que os lo marco en azul, y el triángulo PAD, marcado en verde. Pues bien, visto esto, si trazamos desde el punto P una tangente a la circunferencia por un punto T, nos da el segmento representativo de la potencia. Decimos que PT, la distancia del segmento PT al cuadrado, es igual a PA por PB o es igual a PC por PD. En el caso de que el punto P fuera un punto interior a la circunferencia, el segmento representativo de la potencia sería la semicuerda más corta que pasa por P. Es decir, sería la semicuerda de la cuerda que pasa perpendicular al diámetro que pasa por P. Pues bien, este es el concepto de potencia que nos va a ayudar a desarrollar conceptos relacionados, como eje radical o base de circunferencia, y sobre todo nos ayudará a la resolución de problemas complejos de tangencia. Eso lo veremos en próximos vídeos. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.